E-mail marketing es una herramienta muy útil para el emprendedor. Podemos generar nuevas ventas en base a utilizar herramientas de e-mail marketing como MailRelay, podemos mandarles encuestas a estos usuarios para saber qué opinan acerca de nuestros productos y servicios, podemos mandarles ofertas en determinados momentos puntuales, el interactuar y comunicarnos con nuestros clientes o nuestros futuros consumidores es realmente interesante. Y el e-mail marketing es realmente fácil de utilizar con herramientas como la que os comentaba de MailRelay, podéis estar dados de alta en cuestión de unos 20-30 minutos y en la cuenta gratuita podéis enviar hasta 75.000 envíos mensuales con 15.000 suscriptores. O sea, todo emprendedor que empiece, que quiera interactuar con sus clientes, debería de plantearse utilizar el e-mail marketing, el correo electrónico está muy vivo y como os comento, con herramientas tipo MailRelay, que es una plataforma que funciona hace muchos años, que tiene muy buena atención al cliente vía chat, vía web, vía correo electrónico y que sabe mejorar la entregabilidad de nuestros correos electrónicos, realmente podemos tener una herramienta que nos sirva muy bien como emprendedores. Entablar comunicación con nuestros consumidores y usuarios a través del correo electrónico es muy interesante. El poder generar ventas según nuestras ofertas es algo a tener muy en cuenta y el poder utilizar, por ejemplo, esta cuenta gratuita de MailRelay hasta 75.000 envíos mensuales siempre es algo para tener en cuenta por parte de los emprendedores que empiezan. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo. Saludos.